Continuamos nuestro recorrido por Venezuela en la ciudad de Caracas. En esta oportunidad visitamos la Universidad Monte Ávila para conocer su modelo de gerencia, gestión y administración del deporte universitario. En tal sentido, el propósito de esta investigación estará orientada a generar un constructo teórico sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Venezuela, haciendo énfasis en el deporte universitario, el deporte de alto rendimiento y de los subsistemas mencionados en la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física a fin de comprender la realidad encontrada. La investigación se realiza desde la perspectiva de los actores que ejercen roles jerárquicos con funciones de planificación, gestión y control dentro de estas organizaciones. El modelo de investigación estará soportado en la teoría fundamentada de los profesores Julia Corbin y Anselm Straub, la cual permitirá sistematizar los datos que se van obteniendo en la realidad. Este método se soportará en cuatro grandes factores, el muestreo teórico, el método comparativo constante, la codificación abierta y la codificación axial, permitiendo encauzar una indagación sobre la cultura gerencial en este tipo de organizaciones, donde dimensiones como los valores, las creencias, las prácticas, herramientas, métodos y procedimientos empleados, afloran tal cual se presentan, con sus conflictos y distorsiones en el más genuino discernimiento de los espacios y actores indagados, asumiendo una postura paradigmática interpretativa. Asimismo, se emplearán el método cualitativo, a fin de captar datos blandos para analizar su realidad, comprendiendo efectivamente lo que en ella acontece y para intervenir de manera más reflexiva. En definitiva, la entrevista se focalizará en conocer cuál es la visión con respecto al fenómeno objeto de tratamiento y cómo son los patrones de comportamiento a partir de tres categorías premiamente definidas. Perfil gerencial, característica de la cultura organizacional y concepción de la cultura gerencial. Con esta visión y en este contexto, se presenta nuestro trabajo científico denominado cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Venezuela. Con la convicción de que los hallazgos que se presentarán como resultado del proceso investigativo podrán traducirse en insumo para el necesario cambio organizacional, que apuntale a garantizar la viabilidad de dichas organizaciones del deporte, que hoy son protagonistas de un proceso inédito de transformación, generando al mismo tiempo la máxima satisfacción a ciudadano. Soy el Dr. Zuckmar Gómez, director académico del Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP y desde la Universidad Monte Ávila en Caraca, Venezuela, les presentamos a nuestro invitado especial, el licenciado Miguel Sotomayor Pérez, director de deportes de la Universidad Monte Ávila, Universidad Alejandro de Humboldt y vocal principal de la Federación Venezolana de Deporte Universitario. Comencemos. El Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP le da la más cordial bienvenida hoy en la ciudad de Caracas, en Venezuela, desde la Universidad Monte Ávila, conversando con el profesor Miguel Sotomayor Pérez, coordinador de deporte de la Universidad Monte Ávila. Profesor Miguel Sotomayor, muchísimas gracias por recibirnos en este hermoso recinto y esta alma mater de la Universidad Monte Ávila. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, de verdad, muchas gracias, primero que todo, sumar a ustedes por tomarme en cuenta en esta investigación. Espero que esta conversación sea producto del deporte y que haga crecer el deporte en nuestro país. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Continuando con nuestro recorrido por Venezuela y por las universidades venezolanas y por algunas instituciones deportivas, hoy queremos realizar este trabajo de investigación que ya por toda Latinoamérica lo venimos realizando sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte, caso Venezuela. profesor Miguel Sotomayor, ¿nos puedes explicar brevemente cuál ha sido tu trayectoria en el deporte? ¿Cómo llegaste al deporte? Bueno, de verdad, desde muy pequeño fui incentivado a la práctica del deporte. Mi papá, Franklin Sotomayor, fue director de deporte del municipio Zamora, en Guatir, Estado Miranda, guatireño. Yo soy guatireño y practiqué diversas disciplinas deportivas. Fui selección de estado en caso del ajedrez, practiqué voleibol, soy entrenador internacional de voleibol, también profesor de educación física, he estado en distintas latitudes del deporte, tanto escolar, comunitario, y bueno, me dio la oportunidad de hace aproximadamente 11 años de comenzar el proyecto de la coordinación de deporte de la Universidad Alejandro de Jumbo. De hecho, yo soy el director de deporte de la Universidad Alejandro de Jumbo, fundador de la dirección de deporte de la universidad y también soy el coordinador de deporte de la Montevila. O sea, yo soy el único director de deporte de dos universidades en el país. No sé si en otra parte del mundo lo habrá, pero para mí ha sido una gran experiencia y de hecho, poco a poco, mediante la organización del deporte en mis universidades, las afiliamos a la Federación Venezolana Deportiva Educación Universitaria en el año 2015, en la cual Alejandro de Jumbo formó parte desde el 2015 de la Federación y la Montevila en el año 2018. Es cuando llego a la Universidad de Montevila y me tocó la misma tarea de hacer lo que hice en la Humboldt, hacerlo acá en la Montevila, darle organización al deporte en la universidad, en la cual en aquel momento el centro de estudiantes organizaba el deporte interno y que lo siga organizándonos, ayudándonos con el tema deportivo, que creo que es fundamental ese apoyo del estudiante, que lo he tenido tanto en la Alejandro de Jumbo como en la Montevila. Creo que la vinculación, una universidad sin estudiantes, no es universidad. y el deporte forma parte de su eje transversal en la formación y, bueno, organizar nuestras disciplinas deportivas, tanto los eventos internos como los competitivos. Y es ahí donde llego a la Federación Venezolana Deportiva Educación Universitaria, actualmente nosotros en el año 2021, con el Movimiento Universitario Unidos, encabezado por nuestro querido amigo y líder, Marcos Manzano, que en paz descanse y que Dios lo tenga en la gloria, logramos ganar la Federación tratando de impulsar un nuevo modelo deportivo universitario, donde todas las universidades tengan alguna representación en la Junta Directiva. La universidad es la diversidad del pensamiento y podrás notar, Sumar, que has visitado algunas universidades en el país y la organización de cada una de ellas es distinta y al hacer la variedad de que cada una de esas universidades tenga una representación, hace que se acerquen más cada una de ellas y podamos organizar el deporte universitario y un sistema competitivo permanente que realmente hace falta en nuestro país. hemos estado trabajando y apoyando desde el año 2015 cuando el presidente era nuestro compañero Sánchez Rodríguez, que también Dios lo tenga en la gloria, apoyándolo en todas las comisiones, que era de la Comisión Control, la Comisión Técnica de la Federación y asumiendo experiencias. Fui en un momento dado el director de deporte más joven del país en ese momento y, bueno, me codié de personas grandes como el profesor Ramón Zambrano, con una gran experiencia, como el profesor Hino Chávez, como cada uno, el profesor José Montes, que cuando me nombran coordinador de deporte lo primero fue a visitar a la UNIMED, que el profesor José Montes duró 38 años como director de deporte en la Universidad Metropolitana, una universidad privada con una característica muy parecida a esta y esa experiencia, esa cumulosa experiencia, bueno, y tratando de, como decimos en el Grupo Popular, coger goteras y conocimientos que permitan que tu gestión sea buena y que le des una buena atención a esos estudiantes atletas que son la razón de ser del deporte universitario. Sin eventos competitivos no se pueden mostrar los estudiantes atletas y si no se muestran los estudiantes atletas, por ejemplo, en una universidad privada como esta nosotros tenemos estudiantes atletas, becados, que pueden estudiar en una universidad privada por su talento deportivo y así formarse profesionalmente. nosotros pensamos que la primera medalla que queremos ver es la de la graduación porque ya ese atleta ha demostrado y ha adquirido una experiencia, un conocimiento y ha ganado medallas y ya sabe que es ganar una competencia, pero obtener un título universitario es lo principal que busca de formar la universidad. Entonces, en este cúmulo de experiencias, bueno, una anécdota, Alejandro Humboldt comenzó su ciclo o su pirámide deportiva al revés. ¿Cómo lo digo al revés? Nosotros nos afiliamos en el 2015, marzo del 2015, a la FBDU y el primer evento competitivo oficial que fue la Alejandro de Humboldt fue a una universiada, fue a los Juegos Olímpicos Universitarios en Guanyú 2015 en representación de un atleta graduada hoy en administración de empresa, Francis Alcalá, por cierto, se graduó con honores, se graduó macul laude en administración de empresa. Ella representó a Venezuela en esa universidad y a la universidad en tiro deportivo distancia de 10 metros en esos Juegos Olímpicos. Luego nosotros competimos las distintas etapas que son las eliminatorias regionales, luego competimos los Juegos Nacionales Universitarios, los Juegos Centroamericanos del Caribe Universitario que fueron en Puerto la Cruz en el año 2017. Venezuela tuvo una representación humboldtiana. mi persona como delegado del equipo de ajedrez y un karateka estudiante de publicidad, Freddy Borja, que obtuvo medalla en ese momento y en noviembre del 2017 nosotros participamos en los Juegos en los últimos Juegos Universitarios que se hicieron en Lara, en Barquisimeto, en la UTAE como sede, que ahí fue la pirámide al revés. Generalmente vas a la etapa regional, luego vas a la etapa nacional y luego vas a la etapa internacional. La universidad como tal oficialmente comenzó esa pirámide al revés. En enero del 2018 llego acá a la Universidad Monte Ávila. Gracias a Dios a las instituciones y el apoyo que me brindaron me permiten gerenciar el deporte en ambas instituciones con características totalmente distintas, no son los mismos dueños, no son las mismas características de la universidad, sin embargo, la única vinculación que tienen es el deporte y me permite transmitir mi experiencia y mi conocimiento y aportar mi trabajo a ambas con un sentido de pertenencia que creo que es un gerente para ser exitoso un valor fundamental que debe tener aparte de liderar bueno, más adelante es ese sentido de pertenencia por lo que representa, por lo que por el trabajo que le corresponde y ese amor por lo que hace que el deporte no es mi trabajo es mi pasión. Un punto fundamental en esta conversación en esta primera pregunta que te estoy formulando sobre tu llegada al deporte hay un elemento fundamental en tu trayectoria y es el impacto que produjo su señor padre para este trabajo que viene realizando profesionalmente. Cuéntanos ese impacto familiar específicamente de tu señor padre con respecto a lo que es hoy el profesor Miguel Sotomayor Pérez. Mi papá desde pequeño siempre nos vinculó a la parte deportiva bueno, dado que en su momento fue director de deporte del municipio en el año 91 en 1991 yo practiqué Kung Fu que lo que era es Guchu con Antonio Silva que está en Costa Rica practiqué béisbol como todo venezolano practiqué voleibol con Fernando Ruiz nivel 3 internacional su campeón mundial de menores de verdad esa trascendencia de esos buenos entrenadores en tu vida que también le agradezco mucho a Fernando también la formación que me brindó y que me sigue brindando porque sigo compartiendo experiencias con él ¿no? Este y esa vinculación con el deporte ir a llevar a los eventos deportivos ver a tu papá que está organizando unos juegos municipales ayudando a las comunidades atendiendo eso es esa vocación de servicio ¿no? y es un ejemplo que me quedó y creo que con la práctica del deporte le agarré gusto que en el barrio que me crié en Guatires formé escuelas deportivas mucho antes porque yo estudié primero técnico medio en deporte en la escuela técnica Luis Rodríguez Sánchez ¿no? por cierto la profesora Alessia Nandaeta fue una de las personas que profesora del pedagógico también fue una de las personas que me dio una gran orientación y de verdad demostró gran conocimiento y amor por el deporte ¿no? por lo que hace y por la docencia ¿no? en este caso ¿no? en el caso de 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 interés por el deporte y direccionarme en mi vida hacia la parte de organización de eventos de primero comencé como como entrenador como todos los creo que casi todos los dirigentes deportivos de este país han comenzado primero como atleta después como entrenador después pasas a dirigente el entrenador viene siendo el rol de muchas veces de administrador financiero viene siendo de papá y mamá de los de los estudiantes de los atletas ¿no? y es algo muy bonito también trabajé en el colegio Nuestra Señora del Camino en Guatire durante 10 años donde formé el club de ajedrez de la universidad y el del colegio y el club de voleibol del colegio yo era el entrenador de esas dos disciplinas deportivas y en el cual el club de ajedrez fue muy exitoso ajedrez pasaron grandes jugadores y uno de los primeros jugadores que pasó fue el segundo gran maestro venezolano José Gascon que estudió ahí tuve el placer y el honor de ver crecer a un gran maestro de la talla de José Gascon sin embargo así como José también existieron grandes jugadores que representaron al país o al estado en diversas competencias y tuve el placer de representar al estado como entrenador en múltiples eventos deportivos hasta que llegué a la universidad excelente bueno nos encontramos en la universidad monte avila te pregunto profesor José Miguel Sotomayor para continuar con las preguntas pero exactamente donde nos encontramos en este momento en esta en esta sala majestuosa estamos en el auditorio en el auditorio de la universidad monte avila la sede de la universidad donde se encuentra la sede se encuentra en Boleita Norte que en Boleita Norte estamos pegados a la falda del avila hay una frase en el escudo que en el escudo de la universidad sobre 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 la montaña ¿no? y lo lo majestuoso de nuestro universidad nuestro profesor de fundadores es a las faldas del avila a las faldas del avila crear una universidad con una característica humanista realmente ¿no? donde la vocación del servicio y de formar no solamente buenos buenos profesionales sino buenos ciudadanos y que estén relacionados con la sociedad realmente yo creo que la universidad mediante todas las actividades que genera que no solamente es la parte académica sino hay espacios culturales deportivos busca darle esa formación integral al estudiante y todos aquí estamos inmersos en la tarea aquí en la universidad es que todas las dependencias y todas las facultades se coordinan para todas las actividades durante el año y eso hace que estemos conectados una de otra forma en ese objetivo de ser y de formar a buenas personas y buenos ciudadanos excelente desde el centro de investigación y estudios del deporte te damos las gracias las gracias por recibirnos en este majestuoso universidad vamos a continuar con la pregunta en esta primera parte de este como todo buen atleta y en el mundo deportivo siempre realizamos este breve acondicionamiento para luego explicar metodológicamente las intenciones y el propósito de esta investigación hay una pregunta fundamental luego de tu trayectoria en el deporte un elemento fundamental que nos rige que nos norma para nuestro desarrollo y nuestro trabajo profesional la ley del deporte actividad física y educación física que opinión te merece este documento como tal que rige y nos norma a todo lo que estamos en el mundo del deporte la actividad física y la educación física mira yo creo que para su momento es una ley novedosa o sea novedosa y de verdad creo que no se ha proyectado lo que el peso o el valor de lo que es la ley del deporte en Venezuela inclusive como ejemplo no solamente al país sino ejemplo a toda la área latinoamericana yo creo que que es fundamental que debemos a conocer como gerentes del deporte debemos de conocer que nos rige primero la constitución nacional la pirámide de Klepper como tal y la constitución nacional establece la práctica que el deporte debe garantizar el estado debe garantizar la práctica del deporte por el estado de bienestar de salud y por eso año 99 la constitución nacional en el año 23 de agosto del 2011 se promulgó la ley del deporte donde el sistema novedoso el universitario se crea los subsistemas y entra el sistema universitario hay un artículo que es el artículo 57 donde establece que las universidades deben de crear clubes y ligas universitarias no te dice si es una universidad si son todas las universidades o si es la federación te dicen las universidades eso quiere decir que podemos decir que cada club o cada en cada universidad debe haber un club deportivo que debe de formar una liga universitaria para generar que hacen las ligas las ligas organizan eventos competitivos deportivos y creo que que la ley como tal nosotros tratamos como la universidad monte habla apegado a todo el estado de derecho venezolano nosotros formamos parte de la liga deportiva universitaria y fuimos fundadores de la liga deportiva universitaria en la cual yo soy ahorita el presidente de la liga a su vez el artículo 14 el derecho a la práctica del deporte que es algo fundamental para nuestros estudiantes atletas que compiten ese permiso académico que les permiten reprogramar sus evaluaciones y que creo que en el país muchas personas que no solamente el área deportiva deben de conocer la ley y los derechos de las personas que practican el deporte sino los que no la conocen porque el desconocimiento de la ley no te priva de la sanción a veces aquí en la universidad monte avila no sucede cuando hay un evento deportivo los estudiantes si tienen el permiso para asistir y representar a la universidad al estado al país en diversos eventos competitivos como lo dice el artículo 14 en su numeral 5 y 6 incluyendo los trabajadores y los permisos de los trabajadores son remunerados ok sin embargo en todas las universidades y lo digo como vocal de la federación de deporte universitario en todas las universidades no aplican ese artículo en la ley o sea el profesor que emite da una clase que sigue un plan de evaluación no considera en muchas oportunidades a ese estudiante que por cierto que no tiene el mismo tiempo de preparación para estudiar porque tiene que dedicar un tiempo a su preparación deportiva para representar al país al estado al municipio a la universidad que un estudiante ordinario a veces le limita el tiempo y ahí caemos en algo que por el desconocimiento priva de la sanción del artículo 79 es claro y el artículo 79 te dice que es violatoria de la ley violentar específicamente ese artículo entonces creo que los gerentes deportivos de venezuela debemos de tratar de concientizar no solamente a nuestras autoridades a toda la comunidad universitaria en dar un chequeo a la ley y cumplir los artículos que competen nuestro sector universitario sin embargo si veo que buscando la participación también de la ley la ley se expande mucho y trata de que las asociaciones y las ligas ligas asociaciones y federación tengan un número de representantes significativo que tal vez en algunos deportes sí se cumplen y en otros no se puedan cumplir porque cada deporte de suma tú sabes muy bien que tiene una característica distinta bueno yo practiqué varios y me permite como gerente conocer la parte técnica de cada uno que creo que un gerente tiene que tener esa herramienta pero yo creo que hay que evaluarlo y yo creo que hay que evaluar la verdadera operatividad del funcionamiento de las organizaciones deportivas del deporte en Venezuela que cumplan la ley si son 34 personas porque están incluidos los suplentes para conformar una plancha para dirigir una organización deportiva como una federación promotora del deporte privado en Venezuela las federaciones son promotoras del deporte privado en Venezuela eso no quiere decir que sean privadas simplemente porque nosotros somos siempre sabedores públicos porque atendemos personas sin embargo en nuestro apartado en la ley como federación somos organizaciones promotoras del deporte privado en Venezuela y no tenemos que regir por el ente rector del deporte en Venezuela que es el INED como lo establece nuestra constitución nacional y a su vez nosotros estamos adscritos como ente promotor al comité olímpico venezolano y regirnos por todo lo que establece tanto la carta olímpica como los estatutos y las normas internas del comité olímpico nacional yo creo yo creo que es fundamental hacer esa concientización esa promoción de la ley y que artículos vincula con cada uno de los sectores para que toda la comunidad porque el deporte es un eje transversal en la sociedad no solo es está inmerso en la universidad el deporte está inmerso en las comunidades está inmerso en los colegios en los clubes en todos los espacios donde hay ciudadanos hay deporte por lo tanto la ley debe ser una ley prioritaria para el desarrollo social del país ahora bien como usted muy bien sabe profesor Sotomayor tenemos venimos realizando esta actividad este trabajo de investigación por toda Latinoamérica y en nuestra investigación ha venido arrojando tres categorías importantes es la categoría del perfil herencial la cultura organizacional la característica de la cultura organizacional y la concepción de la cultura gerencial son tres categorías importantes en la cual va a a estar enmarcada en las preguntas que vamos a realizar en este momento en nuestra primera dimensión en el perfil gerencial vamos a conversar acerca del ser y el deber ser en este en esta primera pregunta del deber ser es cuál según tu criterio cuál debería ser el perfil deseable de un gerente que está al frente de una organización del deporte en Venezuela lo primero que el gerente es tener liderazgo conocimiento del deporte eso no quiere decir o no que sea practicado o no porque te voy a decir por experiencia comunitaria que he vivido el gerente que administra el que organiza generalmente a veces no practicó el deporte que realiza el buen gerente lo he vivido simplemente tiene que tener herramientas para cumplir su rol dentro de la organización como tal en este caso es dirigir y tiene que ser un buen líder tiene que administrar los recursos con los que tienen los recursos y hacerlos óptimos para obtener un resultado porque al final en una organización hay objetivos concretos que debe tener el gerente para llegar a la meta por ejemplo acá en la universidad de monte habla nuestro deporte está basado en la formación integral de sus estudiantes el deporte es para todos los estudiantes de la universidad pero dentro de esa parte nosotros tenemos nuestras selecciones deportivas que nos representan en los diferentes eventos deportivos ahí es donde nosotros tenemos que tener en condiciones administrar los recursos que tenemos humanos como son nuestros estudiantes atletas nuestros entrenadores y todo el personal que trabaja en función de la parte deportiva para lograr un objetivo que es ganar una liga un campeonato asistir a un juego a unos juegos nacionales universitarios participar a un evento fisu que por cierto esta semana es el día internacional de deporte universitario el miércoles 20 en base al gerente debe tener la capacidad de aglutinar todos esos esfuerzos y concentrarlo en cumplir la meta con las herramientas y los recursos que tiene a la mano en Venezuela he visto al director de deporte acabo de llegar de Trujillo y el director de deporte de verdad él es el que el transporte de los chamos que los lleva al sitio de competición es el que busca y resuelve las situaciones que se van presentando teniendo un recurso limitado de personal pero el gerente busca de resolver con los recursos que tiene que el evento deportivo o la actividad deportiva se dé y se dé bien hay personas o hay direcciones de deporte que tienen 100 personas trabajando por ejemplo pero solamente trabajan 3 o 4 se pierde un recurso humano muy valioso que puede promover el deporte en esa dirección o en esa comunidad y minimiza tal vez el esfuerzo que pueden hacer los demás por tratar de hacer crecer el deporte excelente ahora ese es el perfil deseable cierto ahora que le faltaría a ese gerente que haya que ha descrito pero que también sabemos que día a día opera en nuestras instituciones ¿cuáles son esas herramientas que usted mencionó que es importante tomar en cuenta para llegar a ese perfil deseable? mira te comenté liderazgo te comenté ser un buen administrador ser tener ser empático la empatía es fundamental ese valor sentido de pertenencia es fundamental el sentido de pertenencia que debe tener el gerente con la organización que representa conocer los valores de la organización es fundamental o sea si yo no conozco los valores por ejemplo en la monte ávila humaísta no voy a conectar con la comunidad humaísta para que se acerque al deporte de igual forma la comunidad humboldtiana que son dos instituciones distintas y que tienen valores parecidos pero no son iguales entonces uno uno tiende a no caer en comparación sino es como un buen pelotero profesional te voy a poner este ejemplo un buen pelotero eres de los leones del Caracas pero te contrató el Magallanes entonces tienes que representar al Magallanes y hacerlo mejor cada día más entonces tienes que estar empático y relacionarte con lo que representas el valor que representas y eso es lo que genera el deporte esos valores sociales que tienen que estar y valores individuales que tienen que estar bien fortalecidos en el gerente para poderlos transmitir a tu equipo de trabajo que para eso tienes que tener un liderazgo y tu equipo de trabajo tienes que transmitírselo al producto que al final son esos estudiantes atletas o los clubes o los niños que practican la disciplina deportiva que se enamoren del deporte que ejecuten el deporte y que logren metas en corto, mediano y largo plazo en su vida que el deporte marque en buena ley la formación de esa persona esos valores que enseña el deporte excelente antes de continuar con nuestra próxima pregunta entrar a la la siguiente dimensión es importante recordarles a todos quienes nos están viendo en este momento por nuestro canal en youtube Sumar Gómez es que hemos venido desde el centro de investigación y estudio del deporte hemos venido publicando una serie de libros un primer libro en el año 2022 es un libro introductorio a lo que tiene que ver con la gerencia del deporte con un enfoque global y aterrizando con una serie de casos en latinoamérica en el año 2022 publicamos ese libro llamado cultura gerencial en las organizaciones del deporte en latinoamérica y el caribe pero este año año 2023 y todos los 23 de abril día internacional del libro siempre publicamos nuestra siguiente edición este año fue la edición del caso ecuador cultura gerencial en el deporte ecuatoriano queremos hacer la invitación para que puedan ir leyendo estos productos estos libros estos documentos que va a permitir aterrizar un poco sobre el caso latinoamericano el año que viene para el día internacional del libro 23 de abril estaremos transcribiendo y haciendo nuestras conclusiones acerca de esta entrevista y las otras que vamos a hacer a nivel nacional entonces invitamos a todos para que puedan hacer lectura de nuestros libros anteriores vamos a entrar a una segunda dimensión la segunda dimensión es la característica de la cultura organizacional sabemos bien que en esta primera dimensión de perfil de edencial hablamos de ese actor fundamental ese factor humano que impacta en las organizaciones pero cuando entran a la organización vemos que hay una serie de individuos que están allí operando del día a día con diferentes pensamientos con diferentes creencias hábitos y normas que las rigen para su conducta día a día para que una organización se pueda desarrollar y crecer con éxito ¿cuál serían esas características de la cultura organizacional? yo considero en el área del deporte es el primero el conocimiento del área del deporte el acercamiento bueno entender también a la comunidad que tiene inmersa en ello en este caso es la comunidad universitaria que son jóvenes con una característica de edad en una trayectoria que están iniciándose formándose para formarse en su vida profesional o sea su primer objetivo acá es graduarse en el caso del deporte es tratar de generar actividades de una u otra forma que les permita a ellos terminar su formación integral y tener vivencias de vida universitaria ¿no? algo muy importante lo que puede ofrecer la institución como vocal de la federación de deporte universitario yo he visitado desde Ciudad Bolívar en dos años de gestión hasta la Universidad de Maracaibo yo he pasado a la Universidad Luz Luz hay unas universidades politécnicas territoriales que tienen su funcionamiento distinto y parte también de lo que emite la autoridad respectiva con lo que quiere del deporte hay universidades que promueven el deporte interno antes del deporte externo o viceversa primero lo que quiere es el deporte competitivo antes del deporte interno o la práctica del deporte interno yo creo que la parte organizacional tiene que estar muy clara el gerente de lo que le pide o lo que le exige tanto las autoridades como la comunidad alrededor para tener éxito en su organización si no no lograría ese ese objetivo o esa meta de que creo que de formar esos pilares que puedan ser que el deporte sea transversal en esa organización muy bien profesor pero ese es el deber ser como lo hemos venido y es parte de nuestra metodología de nuestra investigación ahora ¿cómo opera en la realidad esas organizaciones en Venezuela? mira voy a hablar desde desde mi experiencia y estoy hablando de la experiencia de mi vida y lo que he observado en el tiempo yo creo que cada institución es distinta una a otra y dependiendo de la localidad de la región geográfica depende también el interés por la práctica del deporte y eso refiere mucho también a la carencia que pueda tener la región ¿ok? o a la fortaleza también que pueda tener la región es fundamental quizás el interno de la universidad tenga una materia de extensión deportiva que atienden a las comunidades y se basa su organización en tratar de organizar el deporte a las comunidades de la región y acercarlo a la universidad hay organizaciones que es al contrario es a lo interno de la universidad a su comunión universitaria organiza el deporte ¿ok? según su capacidad y su capacidad de organización nosotros como directores de deportes dependemos de nuestras autoridades y nuestras autoridades tienen una concepción o una política o una idea de lo que quieren en su gestión entonces es fundamental que ese director o ese gerente del deporte llegue al convencer a nuestras autoridades la importancia del deporte y que reciban el apoyo necesario para el desarrollo del mismo porque el deporte generalmente nosotros hacemos actividades que generan administrativamente y lo dirá un administrador gasto nosotros tenemos que ver el deporte como una inversión porque al final no solamente contribuimos en la formación de un individuo sino también en la institución da sentido de pertenencia todo eso pero también promueve a la institución da a conocer a la institución y esa es la mejor publicidad que tiene una organización deportiva todo el mundo sabe en el mundo quién es Lionel Messi pero no saben quién es muchas personas no conocemos quién es el último premio Nobel de Economía lo significativo lo que hace el deporte y en esa cultura organizacional muchas veces ese gerente tiene que tener la capacidad de convencer a los que no conocen el deporte como lo vivimos los deportistas los atletas de la importancia que es el deporte entonces es ahí creo que está el detalle del éxito de ese gerente deportivo que creo que faltó esa fortaleza el convencimiento a los demás bueno muchísimas gracias profesor Miguel Sotomayor antes de continuar con nuestra tercera dimensión nuestras últimas preguntas es importante recordarle a todos los que nos están escuchando nos están viendo por nuestro canal en youtube que nos pueden seguir nos pueden nos pueden seguir en nuestra comunidad de investigadores los diferentes trabajos de investigación científica que venimos realizando en latinoamérica están en nuestro canal en youtube pero también en nuestras redes sociales allí nos pueden ubicar pueden hacer sus consultas pueden escribirnos de una u otra manera allí se pueden apoyar con respecto a lo que tiene que ver con el tema de la gerencia del deporte y el impacto del factor humano en sus organizaciones este es el trabajo que venimos nosotros realizando y invitamos a todos ustedes a que nos puedan acompañar y también ver esta entrevista que estamos realizando el día de hoy entramos en nuestras últimas preguntas en nuestra tercera dimensión y es la concepción de la cultura gerencial siendo una de las funciones fundamentales de un gerente conducir a lo que integran las organizaciones cuál desde su perspectiva cuál sería la definición de la cultura gerencial en el deporte bueno desde la cultura gerencial en el deporte debe ser el conocer la práctica del deporte en tener la capacidad de organizar actividades eventos sistemáticos que conllevan el crecimiento de la organización y que cumplan con lo que le pida no sólo la ley como tal sino la propia comunidad yo creo que el éxito de una organización deportiva a nivel cultural y que se acerque la comunidad la práctica del deporte es que exista esa identificación con actividades constantes sistemáticas organizadas que conllevan un objetivo y el éxito trascendental es que todos esos objetivos se cumplan y que todas esas personas vinculadas trabajen juntas para llegar a la meta en la vida de un atleta y lo coloco una pirámide que yo le comentaba a los padres esa pirámide del éxito le denominaba ese entrenador padre representante y atleta si en esa pequeña comunidad o en esa pequeña organización todos trabajan para que el objetivo se cumpla se va a llegar a la meta para eso tienen que estar coordinados sistemáticos que está que cada quien conozca y cumpla su rol dentro de la organización puede establecer manuales como lo hacen las organizaciones del deporte y en el caso nuestro a nivel universitario de universidades que creen reglamentos que vienen siendo manuales del funcionamiento propio de la organización como tal te puedo dar un ejemplo aquí nosotros tenemos reglas y normas dentro de la institución que permite el buen funcionamiento de de la misma la otra universidad la Alejandra Humboldt también los tiene pero de una manera distinta según la característica de su población que es totalmente distinta en la federación nosotros tenemos nuestros estatutos y los estatutos le indica cada uno de los miembros de la junta directiva del consejo de honor consejo de contralor y cada uno de los directores del deporte del país que forman parte de su organización cuáles son nuestros roles y nuestros deberes como tal que debemos de cumplir para el buen funcionamiento de la federación que al final el objetivo es nuestros eventos deportivos como lo organiza la federación para nuestros estudiantes atletas universitarios no son objetivos individualistas son es un objetivo macro en pro de una organización y creo que el gerente tiene que estar consciente y muy claro que los cargos dentro de la organización son temporales lo que va a marcar lo que va a marcar es la gestión según que cumplan esos estatutos ese reglamento y que conlleven con todo articular con todo para que se cumplan los objetivos de la misma excelente ahora para finalizar esta dimensión sobre la concepción de la cultura gerencial existe cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Venezuela una pregunta bastante difícil de responder porque tal vez es lo que a veces queremos y lo que no queremos voy a hablar de lo subjetivo yo pienso que sí pienso que sí porque como venezolanos también tenemos nuestra nuestra característica como nuestras costumbres de hacer las cosas sin salirnos del contexto de lo que nuestros estatutos nuestros reglamentos nuestras normas que yo creo que hay que mejorar sí yo creo que cada una de las organizaciones del deporte en Venezuela tienen que ver observar qué es lo que está haciendo y cuál es hacia dónde su norte y su objetivo creo que un ejemplo notorio es la diversidad de la cultura gerencial en Venezuela creo que hay una diversidad distinta en que público privado federativo liga asociación no hay un patrón común de cómo gerenciar el deporte en el país sino eso depende del espacio organizacional donde te encuentres y a qué población va a dirigir por ejemplo yo soy director de deporte de dos universidades pero a la vez soy vocal de la federación son dos organizaciones son tres organizaciones distintas y soy presidente de una liga que la aglutina un grupo de universidades que tiene sus normas y sus reglas distintas una a la otra y sus objetivos son distintos pero a la vez los unifica que el deporte lo unifica el sector que represento que es el sector universitario como subsistema y eso genera una cultura organizacional diversa yo la yo la denominaría de esta forma o sea hay una diversidad de la cultura organizacional diversa en el país no es lo mismo ser presidente de un instituto regional de deporte a ser el presidente del instituto nacional de deporte tiene un rol de mayor responsabilidad y que cubre distintas áreas que no lo cubra otra área profesor Miguel Sotomayor muchísimas gracias por esta este momento esta entrevista que para nosotros para el centro de investigación y estudio del deporte es fundamental es importante todo lo que usted nos acaba de narrar el día de hoy su experiencia de cómo llegó al deporte toda su experiencia con respecto a desde su criterio poder contar su perspectiva sobre la cultura gerencial en el deporte universitario un sector muy importante para nuestra investigación muchísimas gracias por habernos recibido en este majestuoso universidad como la Universidad Monte Ávila por habernos recibido de una forma muy calurosa a todo nuestro equipo de trabajo del centro de investigación y estudio del deporte quiero agradecerte agradecerte por habernos recibido por toda esta este recibimiento institucional que desde el rector profesores estudiantes nos recibieron hoy una vez más en Venezuela con este recorrido que estamos haciendo también por toda Venezuela y Latinoamérica muchísimas gracias por estos minutos y queremos que te puedas despedir de esta entrevista despedir de nuestros televidentes de nuestro canal y bueno te damos las palabras para finalizar nuestra entrevista bueno de verdad Sumar muchas gracias por tomarme en cuenta en esta investigación creo que es fundamental e importante no solamente para nuestro sector universitario para el país y para Latinoamérica dar a conocer estas vivencias que contribuyen a ser un buen gerente del deporte que creo que es el objetivo de este tipo de actividades académicas el deporte no es solamente la competición el deporte es una ciencia y como lo vemos aquí aquí podemos observar el trabajo y el desempeño que la importancia del deporte y el trabajo que uno realiza en pro de la sociedad como tal entonces agradecido y bueno y este es tu casa la Universidad de Montevila donde esté presente donde yo esté presente y pueda colaborar y pueda transmitir desde la Liga Deportiva Universitaria también y todas las áreas donde yo pueda transmitir el CIED para formar a otros gerentes del deporte tenlo por seguro que bueno contarás con este gran servidor para apoyarte muchísimas gracias profesor y antes de finalizar nuestra entrevista del día de hoy queremos hacerte entrega de nuestra carpeta distintiva del Centro de Investigación y Estudio del Deporte donde vas a poder encontrar quiénes somos y hacia dónde vamos con el Centro de Investigación y Estudio del Deporte muchísimas gracias este es un este es una este es nuestro trabajo de capacitación y asesoría que venimos brindando por toda Latinoamérica nuestras organizaciones del deporte y queremos hacerte entrega de nuestro trabajo para finalizar nosotros finalizamos nuestra entrevista con la señal de costumbre es con nuestro pulgar arriba muchísimas gracias a todos y seguimos recorriendo Venezuela estamos en Caracas en el distrito capital capital de Venezuela acompáñennos hasta luego chao bueno excelente muchísimas gracias por todo chau no 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 Gracias por ver el video.